Después de haberse dado a conocer el video donde dos profesionales de la salud adscritos al Hospital Emiro Quintero Cañizares quedaran registrados en cámaras de seguridad, protagonizando una fuerte discusión, desde el Centro Médico se da respuesta de los hechos presentados, como ya se tomaron medidas ante el incidente. Un inconveniente personal, no tiene nada que ver con lo laboral, se presentó este inconveniente y el hospital obviamente tomó las medidas necesarias para mirar a ver y darle solución. Se espera que a futuro no se presenten otros inconvenientes en otras áreas de la institución, así brindarle respeto a la comunidad en general. Tuvieron las directivas la oportunidad de hablar con los profesionales, es decir, el inconveniente personal tiene que ver con algo precisamente dentro del trabajo o es algo que viene por fuera y que lo dejaron pues terminar acá. Sí, son cosas ya personales que se manejan entre ellos, claro que sí, el hospital pues los indagó, habló con ellos y pues tomó cartas en el asunto sobre este inconveniente. De los profesionales se supo que elaboraban en el área de Rayos X del Hospital Regional y que ya se les pidió la carta de renuncia después de este hecho presentado.